No es un viaje feliz para la familia Buenaños y Pon. Son de Trujillo, Perú. Tras haberse establecido por mucho tiempo en Concepción, ahora van de regreso. Don Luis se quedó sin empleo. Como hubo problemas sociales acá, como que se atrasaron un poco la educación de mis hijos. Y por esa razón estamos regresando. Y es un gusto haber encontrado, justo cuando regresemos, el primer vuelo de acá a Lima. El más triste es su hijo, que quería volver a su colegio, a la Escuela Gran Bretaña. Al menos se ahorrará cerca de cuatro horas de viaje, pues tomó el primer vuelo que salió de Carril Sur, directo a Lima. Esto implica que para los habitantes de Concepción ya no es necesario pasar por Santiago para ir a Perú. Y eso cambia completamente las estructuras y estamos viendo que ya hay una cantidad importante de viajes intrarregionales. Serán dos itinerarios por semana, en una línea que ya mudó parte de sus operaciones a Talcahuano, incluido mecánica y mantenciones. JetSmart está en constante crecimiento, siempre estamos analizando nuevos mercados. Este año ya lanzamos tres nuevas rutas esta semana, tres dentro de Chile, una internacional. Por lo que no descartamos en un futuro poder abrir alguna nueva ruta internacional o dentro de Chile. Pero no solo sirve para el retorno de inmigrantes a Perú. Desde Concepción se presta servicios a la industria minera. Y está la gran oportunidad que se abre al turismo. Hay que pensar que en Bío Bío también tenemos una colonia del país desde Perú. Y eso obviamente refuerza no solamente los vínculos internacionales, sino que también permite que las propias familias desde Perú vengan a visitar también a los con nacionales que están acá en la zona del Bío Bío. Paulina se arranca con su marido a Lima por el fin de semana. Motivación, turismo neto. Toda la vida esperando una oportunidad como esta. Finalmente se puede viajar directo sin tener que pasar por Santiago, que para nosotros implicaba mucho más tiempo, igual más plata. El vuelo obliga a habilitar todas las instalaciones del Aeropuerto Internacional de Carril Sur. Las que no se usaban desde los Charter a Brasil para el último mundial y antes para los vuelos a Neuquén a Argentina. La ida no es problema. Al regreso hay que tener cuidado. Se puede traer lo que quieran menos productos de origen animal ni productos de origen vegetal. Cualquier cosa que tengan dudas de su procedencia o de su categoría tienen que declararlo en la declaración jurada que les pasan en los vuelos internacionales. Y aquí funcionarios del servicio agrícola verán si ese producto puede o no puede ingresar. Es solo el primer vuelo de dos semanales que programó JetSmart. Vendrán otras líneas aéreas que también saldrán de Concepción directo a Lima y en el mediano plazo también a Mendoza y Buenos Aires.